Los agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Grupo de Rescate e Intervención de Montaña, han localizado este lunes el cuerpo sin vida de un joven en la zona de Masca, perteneciente al municipio de Buenavista del Norte, en Tenerife. Todos los indicios apuntan que pudiera tratarse del joven británico Jay Slater, que se encontraba desaparecido desde hace 29 días y que pudo haber fallecido debido a una caída accidental en la escarpada e inaccesible zona donde ha sido encontrado, como informa la Guardia Civil. El Instituto Armado ha destacado la incesante y constante búsqueda llevada a cabo por las diferentes unidades de la Guardia Civil que no han parado de buscar al joven cada día por la zona de Masca, hasta que este lunes agentes del GREIM, especialistas en montaña, han encontrado el cuerpo sin vida del joven en una zona muy inaccesible. Ahora se está a la espera de los resultados de la autopsia para confirmar que se trata de un accidente, como precisan desde la Guardia Civil.